¿Qué tal? Muy buenas noches, les saludamos a usted, amigo televidente, con el gusto de siempre. Estamos listos aquí en la emisión nocturna de más noticias a través del canal 9 de Megacable para llevarle toda la información generada este día lunes 28 de abril aquí en la ciudad de Zacatecas y en la región. Gracias por acompañarnos, como siempre le recordamos que tenemos para usted dos formas de comunicación directa. La primera a través de la línea telefónica, el teléfono es el 925-16-77 también estamos con usted. A través del correo electrónico, la dirección es canal 9, todo con letra, canal 9, enseguida un número, el 9, arroba yahoo.com.mx. Ahí nos puede hacer llegar sus textos con sugerencias, con comentarios, también por supuesto con quejas y desde luego que escuchamos también sus críticas. Gracias por acompañarnos. Dos y dos que me mandes. Gracias por acompañarnos, estábamos resolviendo una pequeña falla técnica, le ofrecemos una disculpa, pero gracias al eficiente trabajo de nuestros compañeros de producción que encabeza David Flores, ya lo resolvimos este pequeño problema, le reiteramos la disculpa. Mire, rápidamente.